Muy buenos días con todos y te gustaría saber exactamente de cuándo a cuándo es el año nuevo chino qué hacen los chinos en estas fechas y si verdaderamente tu poblador chino está en el año nuevo chino está de vacaciones o dónde se encuentra, todo esto lo vemos el día de hoy, así que empezamos Muy buenos días, en este canal subimos contenido de comercio internacional, oportunidades desde el extranjero para importar en esta región, así que si te gustaría subir tu negocio al siguiente nivel te invito a que te suscribas al canal El año nuevo chino, de manera rápida y sencilla, los únicos días que este año son feriados obligatorios por el gobierno para no trabajar son del 11 al 17 de febrero Obviamente hay actividades como la actividad de construcción, como la actividad de transporte, como la actividad de turismo que en algunos casos están permitidas, pero generalmente todas las personas tienen derecho a descansar del 11 al 17 nada más, entonces hay muchos casos y esto es muy importante que yo quiero que entiendan primeramente las personas que hacen negocios con China, que tienen proveedores con China en el caso de importación, en el caso de comercio exterior, lo más importante para trabajar con un proveedor chino son dos cosas, el prestigio que tú tienes, que tiene el proveedor chino y la comunicación que tienes con el proveedor chino ¿Qué significa esto y por qué es importante? Porque si no hay una comunicación, si no hay honestidad, obviamente esto va a acarrear a largo plazo grandes pérdidas ¿Por qué? Porque si tu proveedor chino o si tu broker chino te dice que el producto está, el costo unitario de un brazalete que estás importando está a 0.3 dólares, pero en verdad está a 0.2 dólares, eso a 10 años puede significar incluso miles de dólares Entonces lo más importante es la honestidad y la transparencia y tú tienes que trabajar con un proveedor con el que puedas confiar ¿Por qué es importante? Porque muchas personas me dicen Miguel, ¿cómo sé que puedo confiar en mi proveedor? Esta es una gran oportunidad para saber si puedes confiar en tu proveedor o no ¿Por qué? Porque si tu proveedor, tu broker, tu intermediario, la persona, tus ojos y manos en China la persona que tú confías para que te envíe tus productos o estás buscando proveedor en China te dice este mes, el 4 de febrero te está diciendo no, es feriado porque el gobierno ha decretado el año nuevo chino el 4 de febrero te ha dicho así, o el 5 de febrero te ha dicho así o el 29 de febrero te dice no, no estoy trabajando porque las fábricas están cerradas por el año nuevo chino no es verdad ni no es cierto los únicos días que están cerradas todas las fábricas y generalmente la mayoría de fábricas, tampoco puedo decir todas las fábricas es del 11 al 17 de febrero hay fábricas grandes que obviamente respetan estos días y a partir del 10 están trabajando y a partir del 18 están trabajando y hay otro tipo de fábricas un poco medianas y pequeñas o hablamos de un mercado grande como Ibu que de repente dan 15 días o un poco más dependiendo pero el promedio de empresas tiene descanso desde el 11 hasta el 17 ok, ahora las empresas privadas, las empresas públicas también están adheridas a este tipo de feriado las empresas públicas del 11 al 17 tienen también descanso así que hay que tener en consideración y es muy importante trabajar con los tiempos porque es importante esto también para la importación porque nos permite nosotros entender si nuestro proveedor es de confianza es una persona seria si tú estás trabajando con un broker, me refiero para explicar un poco más un latino, un americano, un chino que es tu intermediario con el fabricante y te envía productos desde China hacia tu región y obviamente viene el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y te dice no voy a trabajar por el año nuevo chino ok, entonces tú le dices pero no es feriado, dime de verdad que te vas a hacer que vas a hacer, porque es importante que ustedes tengan un seguimiento entonces, si ellos les dicen que el 7, el 8 están de feriado por el año nuevo chino ustedes tienen que decirle, vas a ir a tu casa a dónde vas a ir, verdaderamente van a feriado y cuándo van a regresar ¿por qué? porque más de un 70% de la población en China vive, viene de la zona rural ahora, la zona rural en China es muy diferente a la zona rural en Latinoamérica en Latinoamérica, la zona rural hay que tener en consideración que más del 80% de la población en la mayoría de países latinoamericanos se encuentran en las ciudades o en la capital entonces, ¿qué significa? que cuando nosotros hablamos de rural en Latinoamérica nos imaginamos una persona que se dedica a la agricultura que vive en las montañas que de repente, en el caso de Perú cría sus alpacas, sus vicuñas, sus llamas entonces, estos otros siempre los asociamos con la zona rural que es una concepción en la mayoría de casos serronia pero es nuestra cosmovisión que tenemos de una población rural ¿cuándo? en realidad en el mundo es diferente una población rural y en el caso de China una ciudad rural de esta manera una ciudad rural es mucho más desarrollada que muchas de las ciudades o muchas de las capitales en Latinoamérica hay que entender que las zonas rurales en China ya son ciudades ya son centros muy programados que tienen todo tipo de entretenimiento que tienen todos tipos de construcciones y que obviamente debido a que las construcciones son más modernas son ciudades que incluso tienen tecnología mucho más moderna que capitales antiguas entonces, esto hay que tener en consideración entonces, la mayoría de chinos son de la zona rural por eso, el año nuevo chino y en el Día Nacional de China que son feriados los feriados más largos de toda China aprovechan para regresar a su familia y a su casa como he dicho es del 11 al 17 pero del 11 al 17 si tú quieres viajar el 10 en la noche no vas a encontrar tranvía no vas a encontrar metro de repente no encuentras un bus porque hay muchos tipos de transporte para las zonas rurales siendo el principal un tren o siendo otra opción también los buses entonces, para esto tienes que comprar un ticket y generalmente los tickets el 10 o el 9 ya se están acabando y es difícil encontrarlos por eso, muchos chinos aprovechan esto para regresar a sus casas el 7 y el 8 es por eso que muchos chinos que trabajan para empresas privadas o fábricas te dicen que el 7 el 8 por el año nuevo chino ya no pueden trabajar pero, el año nuevo chino es simplemente hasta el 17 en este caso entonces, desde el 18 ya pueden trabajar sin ningún problema desde el 18 el 19 deben estar regresando a sus fábricas estoy hablando de empresas privadas estoy hablando de fábricas privadas y hay que entender que en China las empresas más grandes las empresas más fuertes económicamente son empresas del Estado son empresas públicas entonces, estas empresas tienen esto muy marcado si tú eres un trabajador estatal en China como yo hasta el año pasado trabajé en una empresa estatal en China como ingeniero de licitaciones internacionales obviamente tú tienes que respetar exactamente los días que son laborales que es hasta el 10 y luego tú verás la manera de ir a tu casa y la mayoría de trabajadores en este tipo de empresas lo que hacen es optar para comprar un pasaje con anticipación dos meses de anticipación para poder reservarse un ticket así que esto es muy importante para tener en consideración ¿qué significa? que hay dos clases de chinos en el año nuevo chino hay chinos que regresan para pasar estas fiestas en su familia en casa muchos chinos quieren regresar quieren conocer quieren ver cómo está su ciudad natal cómo están sus abuelos cómo están sus papás quieren visitar la familia es una festividad muy bonita personalmente a mí me encanta pasar el año nuevo chino en el interior de China en las zonas rurales porque es muy jovial es bastante alegre el ambiente es muy parecido a un ambiente de una festividad latinoamericana como un día nacional se come se toma todos tienen más horas de sueño y es una etapa muy bonita si lo pasas con una familia obviamente dentro de China no si lo pasas solo las ciudades en el año nuevo chino están prácticamente deshabitadas no son tierra de nadie porque todos han regresado a casa o la mayoría de personas han regresado a casa esa es la primera clase de chinos que va a visitar a su familia y está interesado es un chino mucho más tradicional porque siempre la tradición que dice tú trabajas todo el año para el año nuevo chino regresar y compartir con tu familia hay muchos chinos también en esta temporada que yo siempre lo repito es una temporada de mucha incertidumbre para los negocios porque también muchos chinos en estas fiestas que tienen en estas reuniones los chinos son muy emprendedores también también son muy innovadores entonces en una de estas reuniones puede pasar de que un tío se junta con un primo y el primo tiene una idea de negocio el tío tiene dinero el tío tiene una fábrica cierra una fábrica abre otra fábrica eso es el año nuevo chino para fábricas pequeñas y pymes y pequeñas empresas que también hay fábricas pequeñas en China entonces esto también hay que tener en consideración que es una época también de mucha estabilidad en los negocios por eso yo recomiendo a partir de quincena de marzo recién empezar con el tema de importaciones si estás cotizando obviamente si no tienes un fabricante si ya tienes un fabricante vamos ya desde el 15 desde el 16 desde el 17 ya podemos hacer pedidos sin ningún problema en la primera clase de China es mucho más tradicional tenemos una segunda clase que también es una es una situación un poco delicada de China que también en otro video la ahondaré con mucho más profundidad que es una clase ya un poco más joven una clase lo que se diría en China que significa de mente abierta que obviamente quiere pasar el año nuevo chino pero no para visitar a su familia porque de repente son personas son jóvenes entre 25 26 años que saben que lo único que les va a esperar cuando regresen a casa es que su papá su mamá su abuelo les pregunta si ya se han casado cuándo va a tener hijos dónde está su departamento está su carro y todavía no tiene nada de eso entonces para evitar la incomodidad prefieren irse de viaje utilizar esta festividad le dicen a su familia miran lo siento no me están dando vacaciones en mi empresa y me voy de viaje entonces esta segunda clase de chinos utiliza esta oportunidad para turistear en China para viajar al interior muchos hasta el año pasado iban a Tailandia iban a las islas bajas en China y en Indonesia el estilo de vida vivir ahí un mes es muy económico si tú vas como turista vas a Tailandia Indonesia Filipinas el estilo de vida es muy económico entonces muchas personas optan por esta opción y también hay que tener en consideración que en el año nuevo chino están saliendo las temperaturas más bajas que ha vivido China porque están saliendo de diciembre entonces ya se está un poco calentando el clima pero no está el calor como se suele evitar estamos hablando de un mes de junio julio entonces ¿qué significa? si tú te vas a Tailandia Indonesia están en esplendor de todo verano así que muchos chinos también por el tema de la temperatura por el tema del clima por el tema que se quieren despejar deciden viajar también que es mucho más económico si tú lleves por ejemplo en Beijing es para ti mucho más económico irte un mes a Tailandia que una semana a Canton a Guangzhou el sur de China ¿por qué? porque los estilos de vida obviamente los costos de vida son mucho más elevados dentro de China que en el extranjero incluso los pasajes en avión tú llevas de Beijing a Shanghai el pasaje en avión te sale más barato de Beijing a Canton que de Beijing a Tailandia entonces en costos también muchos optan en viajar al extranjero o conocer otros países hasta el año pasado este año con la situación mundial las cosas han cambiado ¿qué significa para nosotros los importadores y las personas que hacemos negocios con China? obviamente significa que nosotros es nuestra oportunidad para saber si podemos confiar o no con nuestro fabricante o con nuestro proveedor si tu proveedor si tu broker si tu intermediario si tu fabricante y tu broker no siempre es latino te puede ser un broker chino un chinito que no tiene fábrica pero que tiene el contacto te dice el 3 o el 4 te dice este mes año nuevo chino han parado las fábricas me gustaría hacer pedidos pero nadie me está recibiendo pedidos los únicos días que no reciben pedidos a más tardar es más tardar como estoy hablando si empezamos el 11 son el 8 del 8 hasta el 14 son días que no hay pedidos del 15 al 16 ya empiezan el tipo de pedidos aunque no inicia producción hasta el 17 en la mayoría de fábricas y empresas estatales pero no podemos obviamente generalizar pero el promedio es este entonces tú te vas a dar cuenta si tu fabricante si tu proveedor es de confianza al momento que tú le preguntes si va a estar libre o no va a estar libre cómo es la situación para importar desde China ok si él te dice el 4 que va a visitar a su familia el 4 generalmente no se visita a la familia si va a visitar a su familia va a partir del 8 va a partir del 9 va a partir del 7 porque realmente está yendo y una vez que pasen las festividades estamos hablando del 17 el 18 ya está de vuelta el trabajo así que el 20 más tardar ya puede estar haciendo pedidos si te dice a ti el 29 si te dice a ti el 1 de febrero y el 29 de febrero te dice que no va a poder porque las fábricas no están haciendo pedidos no hay producción por el año nuevo chino primeramente y haciendo un paréntesis me gustaría felicitar un nuevo año chino a todos pero si te dice eso por el año nuevo chino obviamente se está yendo de vacaciones o sea va a pasar en Tailandia y mejor que sea no estoy contigo porque ahí tú estás atento a las noticias que van a pasar en Tailandia que van a pasar en Indonesia que van a pasar en Filipinas y si pasa algo si cierran los vuelos imagínense con la situación global si cierran los vuelos a Tailandia de regreso a China entonces tu broker tu proveedor se va a quedar atorado ahí no te va a hacer ningún pedido porque es tu único intermediario es tu único representante China entonces lo mejor en importaciones y lo más recomendable y lo ideal es que tú tengas un representante un broker o un fabricante un contacto directo de confianza y que haya una comunicación directa si se vio de viaje pídele que te diga o pídele el favor que te diga cuándo va a regresar o si se vio de su familia o si se vio de viaje es muy importante saber esto entonces si no te da esta información es que obviamente está ocultando cosas y si te oculta ya este tipo de información te va a ocultar más adelante otro tipo de información de costos no tengas la menor duda así que esta festividad es una gran oportunidad para nosotros para emprender porque cuando pasamos esta festividad los precios también se van a como reiniciar en China porque muchas de las empresas verdaderamente ahora recién van a empezar el año en la cosmovisión china recién ahora se va a empezar el año todas las personas que inician el ser humano que inicia el año tienen nuevas metas nuevos objetivos obviamente quieren salir adelante y actualmente con toda la crisis mundial todos somos muy ambiciosos con nuestras metas así que es una muy buena oportunidad pasando el año nuevo chino pero dos recomendaciones si tú ya tienes un fabricante un proveedor y empiezas a hacer tus órganes de pedido el 18 el 19 en marzo los precios los costos de envío van a bajar por otro lado si tú nunca has hecho una importación estás en el sourcing es decir estás buscando un proveedor yo te recomiendo que esperes incluso a marzo o a mediados de marzo para que puedas hacer un pedido porque actualmente hay mucha estabilidad inestabilidad en la situación del mercado porque no sabemos cómo se va a posicionar no sabemos qué fábricas van a desaparecer qué fábricas van a salir cuando digo fábricas y esto es mucho nuestra la visión que nosotros tenemos o los paradigmas que tenemos en Latinoamérica cuando yo le digo a ustedes fábricas la mayoría de personas en Latinoamérica nos imaginamos un conglomerado de maquinarias enormes con chimeneas de carbón contaminando todo el medio ambiente es nuestra visión que hemos tenido un poco caricaturesca de lo que son las fábricas pero hay fábricas que se montan en China en la parte de atrás en el garage en el estacionamiento y se pueden hacer zapatos y se pueden hacer y son fábricas muy rudimentarias entonces no todas fábricas es enorme no todas fábricas tienen tecnología de punta hay fábricas pequeñas medianas y grandes en China y no todo el tipo de fábricas podemos decir que todos van a parar del 11 al 17 pero si les aseguro que las medianas y grandes empresas desde el 11 hasta el 17 no van a trabajar pero desde el 15 al 16 ya van a atender pedidos la mayoría de empresas y la mayoría de empresas y de fábricas el 20 a más tardar ya está haciendo con órdenes de pedidos sin ningún problema ya están todos trabajando ya están todos reactivados porque el 17 todos ya están regresando a casa que demora 17 tres días en regresar a la capital y obviamente como he dicho también salir de la capital para visitar la zona rural también hay que hacerlo con tres días de anticipación porque si no no encuentras pasajes porque es una de las mayores migraciones del mundo estoy hablando migraciones dentro del país que se tiene o en movimiento de personas luego de unas grandes festividades en la India en China así que es muy importante que tengan esto en consideración muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy espero que les haya servido si te gustó el video o te gustaría que haya un próximo video de este año nuevo que importar o también tengo un video pendiente que les prometí a ustedes en Whatsapp en Facebook por ese caso en Facebook tenemos envíos prácticamente semanales si te gustaría saber pero si les gustaría saber mucho más voy a hacer un próximo video sobre si quieres aprender chino en tres, cuatro meses mi experiencia como yo aprendí chino bueno yo estudié por ese caso prácticamente cuatro años en Perú y luego dos años en una universidad en China el idioma neto del chino mandarín aparte de mi carrera que yo soy ingeniero industrial de profesión pero si te gustaría saber por qué yo creo que los latinos en tres, cuatro meses aprenden el idioma chino los tips las recomendaciones que yo te puedo dar donde puedes estudiar y si quieres alguna beca de estudios si te gustaría que haga un próximo video con respecto a eso comparte este video y si llegamos más de las dos mil compartidas hago el próximo hago el próximo video ok más de dos mil compartidas y hago el próximo video muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy mi nombre es Miguel Ángel Béjar soy ingeniero industrial y finalmente el video ya ha acabado muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy les deseo un excelente año nuevo chino espero que lo pasen con su con bueno en Latinoamérica prácticamente es un día más que estamos pasando pero para las personas que están interesadas en la cultura asiática en hacer negocios con el gigante asiático es una gran oportunidad para entender su cultura tenemos la gala que se pasa el mismo once en Latinoamérica en la mañana y en Latinoamérica el once al mediodía se está pasando en CCTV pues en la gala que es una actividad muy hermosa muy bella muy atractiva y también nos permite a nosotros un poco comprender mucho más de su cultura si tú tienes un proveedor chino si tú tienes un fabricante chino le puedes decir mañana pasado oye viste video de la gala me parece excelente y eso lo va a acercar mucho a ustedes más como proveedor y como importador que es importante al momento el tema de la comunicación y la confianza si quieres hacer un negocio a largo plazo en China recuerda que tú buscas ganar una transacción y ganar dinero pero el chino está buscando un socio para toda la vida está buscando un nuevo miembro en su familia en el extranjero y en eso te tienes que convertir tú por eso es importante que aprendamos el idioma y si eres joven y si eres hasta yo diría si tienes las ganas aprender también el idioma chino mandarín que no es cosa del otro mundo así que finalmente a todas las personas que pueden aprender chino mandarín que es básicamente felices fiestas y deseo que tengas mucha riqueza y tengas mucha salud este año gracias a todos por ver todo el día de hoy un anuncio final este fin de mes estoy dictando un taller privado para las personas que quieran saber las tendencias 2021 también si quieres aprender a importar de cero en pequeñas cantidades estamos dictando un taller para que puedas participar si quieres estás interesado en ser parte de este grupo para poder capacitarte virtualmente mira la descripción de este video y vas a saber toda la información para que puedas participar de esta capacitación virtual mi nombre es Miguel Ángel Béjar soy ingeniero industrial y nos vemos en una próxima ocasión chau chau